La mezquindad de la oposición ha llegado a un límite, señores. Esto ya ni siquiera forma parte de un discurso político, sino esto ya es un discurso de odio en contra del presidente López Obrador, que lo están descargando en una persona menor de edad, en una persona que no se puede defender, y sobre todo una persona que ni siquiera es ni funcionario público ni tiene nada que ver con el trabajo, ojo, el trabajo del gobierno federal. Su odio por el presidente es tanto, y ¿sabe qué es lo más loco? ¿Sabe qué es lo más loco? Que como no pueden, nunca han podido ni podrán con el presidente López Obrador, se quieren desquitar con su hijo. ¿Por qué cree que la oposición tenga que recurrir a tan vil e infame campaña? Ahora, ahí está. Las notas se dieron por todos los medios de comunicación que ya sabemos, y la comentaron los políticos que también ya sabemos. ¿Qué hace el hijo menor de AMLO en el aeropuerto de Londres? Se cuestionan en un medio de comunicación. ¿Se puede imaginar a qué grado han llegado estos personajes? Dice, las imágenes del hijo menor del presidente llegando a Londres han causado una serie de críticas por parte de los opositores a la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué acaso solo ellos pueden viajar? ¿Qué acaso solo ellos pueden irse de vacaciones hablando del tema del otro hijo de José Ramón? ¿Solo ellos pueden entrar a ciertos lugares o qué? ¿No han entendido todavía el mensaje de lo que es la Cuarta Transformación, el tema de los recursos públicos con la austeridad republicana? No creo, y no los creo tan capaces de digerirlo. ¿Por qué? Porque a lo que han recurrido, mire, lo que dice Lili Telles. Mis sinceras felicitaciones al presidente López Obrador y a la doctora Beatriz Gutiérrez por enviar a su hijo a estudiar al Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx y Elena Álvarez Buya les merece un reconocimiento como buenos padres de familia. Esto no lo estuvo haciendo, lógicamente, en buena intención. Se está burlando del hijo del presidente López Obrador. ¿Se acuerda cuando recibió múltiples ataques el hijo de Lili Telles? Algo que es reprobable, por cierto. ¿Se acuerda lo que hizo el presidente López Obrador? Le mandó toda su solidaridad. Y ahora, ella la primera busca atacar al hijo del presidente. ¡Qué mezquindad la de estos personajes! Eso no fue lo único, incluso se fueron en contra de cómo iba vestido. Hasta eso buscan, señores y señores, que los tenis. Hay muchas cosas que pudimos ver y de las que nos pudimos dar cuenta en este día. Una de las personas que estuvo criticando este tipo de insultos fue Noronha. Pero ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, yo le doy la bienvenida. Esto que es México, es la noticia. Bienvenidos, muchas gracias por su apoyo. Un abrazo y un saludo para todos y cada uno de los que nos acompaña en una emisión más. Y aquí, a través de su canal México de Noticias, mi nombre es Víctor Rialpando. Y antes de iniciar, le voy a pedir que me ayude también apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Y, por supuesto, vámonos con la información. Continuamos, señores y señores. Ahora resulta y sacaron que los tenis que traía, que traía puestos, tienen un valor de 20 mil pesos. Empezaron a criticar que si tiene un problema de obesidad, que trae unos zapatos tal y que por qué está en Londres. Entonces, bueno, el chiste es que soltaron la rienda desde el fin de semana pasado, por cierto, hablando de José Ramón, López Beltrán, que fue el primero que quisieron atacar. A mí me parece ya curioso esto. Vamos a ver un video de qué piensa Noronha al respecto de estos ataques de la oposición. Ha sido terriblemente canalla que el fin de semana la derecha golpista haya enderezado una campaña contra el hijo menor del compañero presidente Jesús Ernesto López Gutiérrez. Es un menor de edad que desde que llegó el compañero presidente al gobierno ha sido acosado, vituperado. Le han hecho esta palabra anglosajona de bullying, que no es otra cosa que una burla sangrienta frente a la cobardía de no poderle hacer nada al compañero presidente. Entonces van sobre su hijo menor de edad además. Hay un estudio del programa universitario de estudios Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que acredita que fue toda una campaña orquestada en los medios por las mismas cuentas que hicieron la campaña para decir que el compañero presidente estaba vinculado al narco. Esas mismas cuentas soltaron ráfagas con los comentarios absolutamente miserables en contra de Jesús Ernesto por su físico y por el sobrepeso que tiene en este momento. Es un jovencito de 15 años, es el momento en que uno va tomando forma y crecimiento y es verdaderamente deleznable que la derecha, en esa actitud clasista y racista que la caracteriza, estén usando al hijo menor del compañero presidente para estar golpeando. Así, señores y señores, es como actuaron. Creo que más descriptible no pudo haber quedado. Y lo que señala Noronha tiene cierto grado de razón. ¿Por qué? Miren nada más lo que se acaba de detectar. Ahí le va. Hoy se impulsaron dos tendencias racistas y discriminatorias. Una, Rotoflan, en referencia diciéndole al hijo de AMLO, y Delfindia, desde las mismas cuentas, dos veces al día, y en su mayoría cuentas automatizadas y coordinadas. ¿Quién está detrás de estos ataques? Ahí está, señoras y señores. Mire, el estudio desde donde se realizó los puntos exactos. Y una, de las críticas disfrazadas, que en realidad son actitudes racistas, clasistas, fue la que hizo Ricardo Alemán. Mire, en Palacio se come bien. Sí, primero los pobres, es lo que señala Diego. Creo que no han entendido el mensaje y eso es lo grave, es lo malo. Y si ya lo han entendido y no le han hecho caso, creo que es todavía peor. Por acá dice, Gafet, Juppet, en su cuenta, Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente, ¿tiene problemas de obesidad? Dice, la respuesta es sí, pero la oposición está peor. Ellos tienen serios problemas mentales, están muy enfermitos viendo su obsesión con el pobre niño que ni los pela. De verdad, creo que ya es hora de que muchos políticos de la oposición vayan a terapia, la ocupan, la necesitan. Ya es hora, ya es hora de que vayan a atenderse un problema mental porque están escalando a situaciones muy, muy graves. ¿Por qué? En primera, se están metiendo con un pequeño, ¿no? En segunda, la mayoría de sus críticas, si no es que todas, están basadas en su físico, están basadas en cosas sin sentido, o solo por ser el hijo del presidente. Muchos dicen, ah, pero como con Peña y sus hijas. A ver, las hijas, una, las hijas de Peña eran mayores. Otra, yo siempre estaba en contra de que se hayan hecho ciertas críticas o insultos muy machistas en ese caso. Sin embargo, bueno, se sabe, y salieron varios reportajes del uso de la familia de Enrique Peña Nieto de Recursos Públicos para ciertas compras que llegaron a realizar, incluso, bueno, la de una casa con su esposa. Ahí creo que las cosas cambian y la crítica es muy diferente a criticar al hijo del presidente simplemente por un problema de obesidad. Y señala el presidente, el problema es conmigo, no con mi hijo. Sale una foto y con saña lo atacan. Esa es una cobardía. Y por ahí, señores y señores, la gente ya está haciendo otra tendencia, que es con los niños, ¿no? Esos panistas tan hipócritas que han dicho durante mucho tiempo, con los niños, no, con los niños, no, pues, bueno, ¿por qué no llevan a cabo, no llevan a cabo sus palabras, sus frases, sus insignias? Porque a ustedes los representa la hipocresía. Es así de claro. Su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video.